Ya, cada vez veo que la cultura cae en decadencia Ustedes vinieron por el solo hecho de ganar la competencia Yo vine para que no se pierda la esencia Y que podamos poner un poco malo No me importa lo que digas, solo voy a ignorarlo En total el tiempo no pudiste con frivo plantearlo Obvio mi hermano que yo te voy a ganar Porque hace rato que lo logramos Ah, no lo lograron, si trabajamos vas cubrado No me vengas a romper con lo que estás armando Es la mente que está distinta a corromper lo que estás armando No puedes romper lo que estás armando Trabajamos bajo grado, ¿viste quién es tu rival? No la pudiste acotar en instrumental ¿Sabés por qué me parece que ustedes van mal? Porque los superamos en estado físico y también estado mental Pero bueno guachín, es normal que en esto se ahoguen Porque bueno guachín, es normal que imploren La onda es controlar los pensamientos No que sea al revés y que los pensamientos los controlen Pero no me podés decir este raperos Ya que contra el joven nunca mantuvo una buena verdad ¿Cómo estás diciendo que querés controlar mis pensamientos Si todavía no estás intentando comprender tu mentalidad? A nadie comprende la mente porque no es suficiente El que lo tiene tiene la fuente Detiene al que te conviene A veces que son instrumentales las que te detienen Pero hay barretas Yo entendí mi mente porque por eso impresa en la improvisación Entendí mi mente y era de campeón Y la tuya de un peón La diferencia en mi mente tengo el control Y vos mentiras de televisión Pero no, yo no tengo mentiras de televisión Si eso domina más a guachín Y yo de que me domine no tengo la intención Pero bueno guachín, son distintas cosas Lo que pasa es que vos decís pura mentira No le están pegando el tiempo porque no tienen un don Así que ahora aguántense la tormenta con el ciclón Obvio que decís que no tenés televisión Pero por la correa en el cuello ya te tienen de control A nadie le pega el tiempo El tiempo nos pega a nosotros Después a través de los años decimos que somos monstruos Y es mentira no importa lo que recorrimos Sino lo que corregimos para saber lo que somos nosotros Yo sabes que fui monstruo desde chico Por eso no están comparados Me parece que es un retrasado Que decir que no querés que te controles Lo que domina el tarado Todos los imperios te parece que fueron conquistados Pero guachín, ustedes están demasiado domesticados Por eso tienen ese pensamiento demasiado Porque bueno, no importa, no es la culpa de ustedes Si es así como lo educaron Pero estás siendo una niña, menos él en el compás Después no me digas que están batallando en el freestyle Obvio mi hermano, sabes que te embargo Que el tiempo nos pega, entonces con el beat Descargate con algo Descargo con algo, me descargo con vos Porque la mente carga dardo a la que duerma el león El egoísmo es la mitad, debajando el dom ¿Sabes la diferencia? Anda a escuchar son a gancha Que yo hablando somos leones Yo de selva, vos de granja Te vas para la zanja Sabes que entre nuestro talento hay una gran franja ¿Qué es el po? Esto es bueno guachín, esto yo te... Hicimos tres ¿Eh? Hicimos tres ¿Qué si yo lo estaba contando cuando empezaba él? ¿Qué es mi hijo tío? Uno Replica Gracias Bien, bien, bien Ey Con que le pegués al beat Tus compas te la van a gritar Pero bueno mi hermano Que te gané a eso Yo voy a admitirlo Yo me acuerdo que este cuervo Dice que no vas a poder dominar a este león Porque hace rato que no pertenece a tu circo Pero no perteneco a mi circo Si yo hago arte por amor Pero guachín sabe que vos sufrí de estupor Pero no me importa porque no te engañas Dos de la araña pueden acapar al más agresivo depredador Ya No le pegaste al tiempo No le te pegaste al tiempo Y parece que los fuiste a buscarlos al norte Pero bueno mi hermano Te voy a dar un mejor aporte ¿Sabes por qué le están agitando mucho? Porque él era viejo y extrañaban sus acotes Y él recién está saliendo a flote Yo estoy saliendo a flote Si nunca me metí Esto es un acote en el que te comprometí No podés rimar Porque lo que sigue no lo podés descifrar Es una tarima pero solo las lágrimas te causé a ti Ve Ahora le pegó pero como la mochió no se la gritaron Y bueno son los mismos pajeros que te hacen progresar diciendo Hermano Ni a palo que me vas a ganar Porque ya maté a este parciano Y yo estoy cansado que me digas que con malabar estás haciendo artesano Pero esto es artesano no insano No te viene de la competición guachín Sabes que él no la agotó y no se la gritaron Y vos gritaste guachín y te celebraron Entendés son cosas diferentes y las realidades no evitaron Pero bueno la cara sabe que nosotros fuimos las que la pintamos Ey la está contando, la está contando pero solo es por suerte Porque no sabe que tiene a dos nuevas cuelas O vieja también pero enfrente Sabes lo que pasa que yo creo que vos sos mi referente Yo también te estoy comprometido por el rap Pero no nos separa ni la muerte No importa la old ni la new Solamente estamos rimando lo de siempre Lo que lo hacemos siempre Demostrando un estilo libre ya lo es Porque solamente la fluidez te domina la mente Y no entendés lo que quiere el duende No se desprende Sí, es lo que quiere el duende Encontrarse un par de tucas tiradas Y esos camaradas Vos sabés que el loco no dijo new dijo new Obvio mi hermano que ni a palo que este rapero me puede ganar Ya que te estoy jugando de central Pero mi escudo es de new Pero bueno guachín sabés que vengo con la rima más hermosa El duende busca encontrarse la tuca El que tiene el faso busca prenderse la vela más hermosa Lo entendés y que deje toda la zona pestosa Pero guachín yo no tengo una vida Yo quiero la vida de esclarecimiento no costosa Ey pero recuerda su oscuro pasado y eso le suena hiriente Por eso tenés que drogarte y ponerte mierdas entre los dientes Sabés por qué mi hermano tenés razón que estamos rimando Pero los de siempre Los que están hace muchos años y los que recién salen del recipiente Los que recién salen del recipiente no viven en engaños Sobrepasan a los que están muchos años Por eso son los de siempre Vos decís que no te drogas nunca Cuando me pedís que te dieron en la nuca Que te haga la onda la que te hago de diciembre Cuidado 3, 2, 1